Nos juntamos con Don Ricky y el Largo y dijimos, vamos a hacer una muestra porque, mirá, cumplimos 50 años de fotógrafo, de aficionado a la fotografía. Y bueno, así surgió este, y aquí hay fotos que fueron presentadas ya por el año 70, por ejemplo, las que en blanco y negro de aquella punta son fotos que ya tienen más de 40 años. Y bueno. Don Enrique Torre está joven todavía. Torre, desde época Torre era joven. Ramón Godoy también estaba. Ramón Godoy estaba. Que con Godoy revelábamos a veces en la cocina de la casa que la mujer lo sacaba. Pero vos, ¿qué no iba a las charlas? No, no, yo no. Pero ayudaba, estaba con nosotros. Siempre estaba. Otra profesión tenía. Y bueno, resolvimos hacer esto, que para mí es un honor. Y bueno, me siento muy agradecido, realmente. Y a Enrique, que me ayudó un montón. A la municipalidad, al Nano, que siempre está. Y también a mi familia, a mi señora, que me bancó toda la vida. Por ahí arriba van a ver, anda un papelito con todos los lugares que hemos ido a hacer exposiciones. Y bueno, acá está un detalle de casi todos los lugares, algunos más hay. Pero casi todos los lugares que hemos ido. Y Néz siempre fue por atrás. Y yo, 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 yo. Y los chicos también, ¿no? O sea, que bueno, agradezco infinitamente a mi familia, no quiero ser muy largo. Y a toda la gente que me ha acompañado. También quiero agradecer a la gente que ha hecho los cursos conmigo estos últimos 4 o 5 años. He editado cursos. Y bueno, es un honor que algunas de las chicas están acá. Y espero que tomen la posta y continúen con esto. Por lo menos, esa es la intención de los cursos, ¿no? Que la gente se anime y continúe. Esto que es un berrinche. Porque es un berrinche, la verdad, es un placer. A mí me gustó más esto que ninguna otra cosa. Que a otras personas les puede gustar la carrera de caballo, ir a pescar. O ir a una carrera de auto. A mí me gustó esto. Y así que le doy gracias a Dios y a la gente que me ayudó siempre. Y a la gente que actualmente ha venido hoy. Le dejo toda mi emoción y mi corazón. Gracias.